¿Sabías qué? El ave más fuerte que existe en la naturaleza es nada más y nada menos que el águila arpía. Puede pesar 11 kilos y tener una envergadura de 2.2 metros, pero el poder radica en sus garras devastadoramente poderosas. Están diseñadas para agarrar monos y perfora de cuencas oculares hasta el cuencas oculares hasta el cuencas y matas rápidamente, y sus patas podrían ser más amplias que la mano de una persona promedio. Pueden observar detalles tan pequeños como 2 o 3 centímetros desde casi 200 metros de distancia y en vestir en picada a velocidades de hasta 80 kilómetros por hora.